La secretaria de Cultura de Medellín, Lina Botero Villa, informó que al concierto inaugural de la Feria de las Flores asistieron 35.000 personas, 10.000 más que en el año 2018. La funcionaria dijo que la Plaza de las Flores del Parque Norte fue visitada durante el domingo 4 de agosto por 40.000 personas, mientras que la ubicada en el Aeroparque Juan Pablo II contó con la presencia de 35.000 visitantes. Todavía nos falta el fin de semana principal que es el desfile de silleteros, ustedes saben que el desfile sale desde el Puente Monumental de Guayaquil el domingo, abrimos puertas desde las 9 de la mañana y vamos a tener un recorrido de 2.5 kilómetros desde el Puente Monumental por la avenida del Río, cruzamos el soterrado, tomamos la derecha y llegamos a Plaza Mayor. Botero Villa dio a conocer que en el Parque Cultural Nocturno en Plaza Gardel se reunieron en la noche del domingo 4 de agosto 3.000 personas, además que la ocupación hotelera de Medellín está entre un 80 y 90%.